Camionero Y se olvidan que luchas y que amas y que vivís la soledad más despiadada En los viajes con los cuales compartís tu volante e ilusiones postergadas Cada viaje que partís dejas un miedo, el temor a regresar sano y salvo La ansiedad de tu esposa y de tus hijos que aunque rían por dentro están llorando Siempre hay un compromiso que cumplir, que la carga es urgente, está esperando Y esa urgencia que se ha hecho obligación, al final y sin mirar te van llevando Recorres la provincia, el país, conoces tantos lugares diferentes Siendo honesto donde quiera y amistad y serás reconocido por la gente Si obras mal, tu conciencia se recarga y al llegar a la balanza de la vida Tu peor multa será la soledad y tu presencia jamás bien recibida Si recién comenzás, cumplí una norma, sé humilde y ayudá a tu colega Que la calle nos presenta situaciones y no siempre el bien montado es el que llega Si tenés experiencia, aprovechala, tal vez para ayudar al que no tiene La experiencia en la calle salva y cura y es igual a la prudencia si se tiene Que no cambie un camión tu vida, pues tu vida y el camión se van gastando A tu vida renovala con amigos, que el camión es herramienta de trabajo Al camión agradecele los momentos de esa falsa libertad que hoy has tenido Al camión agradecele los amigos y lugares que por él has conocido Al camión no le reproches nada, porque él no te llamó, tú has venido Y si él te alejó de tu familia, fue simplemente porque tú has querido Camionero y camión son carne y uña, máquina y hombre, risa, algarabía Misterio, intriga, llegando y partiendo, llanto en partida, risa en bienvenida Y tendría mil cosas más para decirles, esta es mi humilde y simple apreciación Soy solo un hombre que anda manejando y cosecha amigos, culpa de un camión